¡Ay, Dios mío! ¡El ganso se escapó de verdad! Y a ti, ganso bebé, te regreso personalmente. ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? En este video les traigo este playset de Spin Master, Ravel de la Patrulla Canina y el rescate de la Oficina de Correos. ¡Qué divertido parece este set! Tenemos que ayudar a Ravel a atrapar al ganso que se ha escapado de la caja de correo. ¡Vamos a sacar todo de la caja! ¡Qué chuli se ve Ravel con su casco de color amarillo! Y su caja de herramientas, ¿no? Y aquí tenemos su vehículo, de color amarillo también, con grúa y gancho extensible. ¡Ay, que me encantan los vehículos de la Patrulla Canina! Aquí tenemos a las cajas con los ganchos bebés que han llegado a la Oficina de Correos. Y este es el ganso bebé que escapó de esta caja. ¡Ay, qué lindo se ve, ¿no? ¡Perfecto! Y ahora vamos a montar la Oficina de Correos, ¿vale? ¡Gracias! Y ahora vamos a montar la Oficina de Correos. ¡Gracias! ¡Fíjate! Muy bien, Ravel al rescate. Aún tengo sueño. Me pregunto qué pasó esta vez. Es demasiado temprano para mí. A ver... ¡Oh, no! Hay una emergencia en la ciudad. Han llegado muchos gansos bebés a la oficina de correos y uno de ellos se ha escapado. ¿Y dónde están los otros? ¿Todo el mundo está dormido? ¡Uuuh! Parece que voy solo. ¡Ay, Dios mío! El ganso se escapó de verdad. ¡Pobrecito! Debe de tener mucho miedo. ¡Pero hasta aquí, ganso! ¡Ya regreso! ¡Ravel al rescate! ¡Pero hasta aquí, ganso! bebé, te regreso personalmente. Ay, qué día más productiva. Estoy listo para irme a dormir. Bueno, chicos, así me despido de ustedes. No te olvides, si te ha gustado mucho el video, dale la manita para arriba y suscríbanse a mi canal El Osito Rojo. ¡Hasta el próximo video!